Es un libro censurado por la dictadura fujimorista, alucina. Y por Gisela. Son las dos cosas que te dicen de, quiero leerlo. Pero también ha estado metida en el movimiento con mis hijos, no te metas. Y bueno, al principio todo el mundo dijo normal, porque nadie se quería meter con este el pozo. Porque también, está chancada, está chancada. Eran metido, está arreglado. Con mi hija no te metas, no te preocupes. No te preocupes. Tú tranquila. Muy bien. Con mi hija no te metas, estoy de acuerdo. Por dos.